Bueno Sergio, eliminados de esta primera eliminatoria, pero a nivel moral te vas como ganador. Sí, me voy contento por el trabajo del equipo. Yo creo que hoy teníamos como premisa el hecho de ser competitivos, el hecho de poner las cosas difíciles y bueno, se ha visto que han necesitado de la prórroga para poder eliminarnos. Y muy contento por la actitud del equipo. Al final no hemos vaciado en el campo, hemos dado todo lo que hemos podido y al final creo que hemos sido un equipo competitivo hasta el final. ¿Has sido de Copa de Verdad? Sí, sobre todo para el público creo que ha sido casi emocionante. Ya los condicionantes que tenía previos, pues luego se ha visto en el terreno de juego que ha estado igualado, había fases que han estado mejor, había fases en las que hemos estado nosotros y yo considero que el equipo ha dado una buena imagen y hemos conseguido competir, que era la idea. ¿La expulsión ha marcado un poco? Hombre, sí que es verdad que ya el cansancio iba haciendo mella porque hemos corrido muchísimo en la primera mitad y bueno, a partir de la expulsión sí que es verdad que tenemos que reestructurar. Ellos se encuentran más frescos con balón y no generan más ocasiones. Pero independientemente de la expulsión yo creo que el equipo ha sabido también reaccionar, ha habido fases en las que le hemos generado peligro y la verdad que es muy contento. Y agradecerle a la plantilla el esfuerzo y el sacrificio que han hecho hoy por defender ese escudo que llevan. Nos ha sorprendido con Marcos, con Edu, Alart y con Dani en el centro del campo. ¿Te ha salido bien la jugada? Porque has tenido, sobre todo durante la primera parte, el control del partido. Sí, queríamos hacer superioridad numérica ahí en medio campo y sobre todo anular un poco al medio centro ofensivo que tenían ellos en la construcción, que sabíamos que si eran capaces de filtrarnos ahí entre el cuarto no iban a generar problemas. Y bueno, esa ha sido un poco la idea. Yo creo que el equipo ha estado correcto prácticamente y luego con pelota y muy contento del sacrificio y del esfuerzo.